Bienvenidos al resumen informativo de Ultra Noticias Estado de México. Mi nombre es Aide Carreón y me encuentro en una de las ferias de salud del Issste aquí en la Delegación Toluca. Les vamos a presentar la mejor información de la semana. Y a pesar de que el gobierno del Estado de México ha hecho grandes esfuerzos, el 50% de los mexiquenses carecen de servicios de salud. Uno de cada dos mexiquenses hoy tiene servicios de salud y por eso el gobierno asegura repetidamente que su prioridad es la cobertura universal. Para el presidente de la Comisión Legislativa de Salud, el diputado Juan Hugo de la Rosa, en lugar de dar salarios y recursos para programas sociales, les dijo que se deberían transferir al sector salud, como lo establece el artículo 4º de la Constitución, para ver si así disminuye el número de personas desprotegidas. Los jóvenes egresados de universidades actualmente tardan hasta dos años en encontrar un buen trabajo. Con la presión encima, la competencia dura y sin dinero. Hasta dos años tardan los egresados universitarios en encontrar trabajo. A decirle Sergio Miranda, académico de la Facultad de Economía de la OAM, el 65% de las plazas no es lo que uno espera o no tiene una relación directa con lo que estudiaron en la universidad. Además, contratos cortos, contratación por outsourcing, sueldos bajos y nuevas prestaciones laborales son parte del calvario. Y la Secretaría de Salud del Estado de México ya tiene un nuevo titular. El encargado es el doctor Gabriel O'Shea Cuevas. Feliz de la vida, por fin este martes, Gabriel O'Shea Cuevas fue nombrado Secretario de Salud del Estado de México, en sustitución de Franklin Nivenson Violante, que renunciara al cargo por motivos personales la semana pasada. Ante la información de que en México dos millones de hombres y mujeres son víctimas de la trata de personas anualmente, el pasado miércoles 14, el presidente Felipe Calderón y el subsecretario general de la ONU, Antonio María Costa, lanzaron la campaña Corazón Azul, México, contra la trata de personas, que busca crear conciencia entre la sociedad para frenar las prácticas inhumanas que pretenden convertir a la gente en mercancía. El regreso a clases de los 34 millones de estudiantes y maestros del país provocará un pequeño repunte de contagios de la influenza humana H1N1, así lo reconoció la Secretaría de Salud. En Monterrey, Protección Civil confirmó la muerte de seis personas en el avionazo y hallaron las cajas negras para determinar qué causó la caída del Airbus 300. Amigos de Ultradeportes, un gusto saludarles, yo soy Roberto Ramos, vamos a platicar acerca de la información deportiva, el resumen de esta semana y lo más importante en el ámbito local es que ya se viene la Olimpiada Nacional 2010, esta que se va a llevar a cabo en Jalisco, en este estado, donde la entidad mexiquense estará buscando superar un séptimo puesto que obtuvo en 2009, una delegación de 1.100 deportistas en distintas disciplinas deportivas estarán participando, así lo confirmó Carlos Alberto Acra Alba, quien es titular del deporte mexiquense. Además, platicar acerca de la jornada 16 del Balompié Mexicano, el torneo Bicentenario 2010. Interesante lo que se viene y sobre todo porque los Diablos Rojos del Toluca van a visitar el Estadio Hidalgo, ya está usted observando toda la jornada, visitar este estadio, enfrentar a Pachuca, y por supuesto asegurar matemáticamente la clasificación a la liguilla de este certamen. Así lo más importante, yo soy Roberto Ramos, espero que sigamos por supuesto en sintonía. ¿Se imaginan el río Lerma cristalino y transparente? Pues esto podría suceder dentro de siete años. También pudimos platicar este lunes en Ultranoticias con el arquitecto Jorge Jiménez Campos, titular de la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma, quien nos dio la esperanzadora noticia que hay avances en la recuperación del río Lerma, y pronto, bueno en unos siete años, hasta pesecitos podría tener de nuevo. Violencia, guerra y discriminación son los temas que jóvenes estudiantes universitarios debatieron este fin de semana. ¿Se imaginan estar en el Salón de Plenos de la ONU? Difícil, pero no para todos, ya que este jueves se inauguró la decimocuarta edición del modelo de las Naciones Unidas por la Paz, Cuauhtémoc Nupac, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de abril en las instalaciones de la UAM. Este modelo tiene como objetivo que más de 130 jóvenes de diferentes planteles de preparatorio y universidad de Toluca emiten los foros que realiza la ONU y debatan sobre temas como la violencia, la guerra y la discriminación. La delincuencia que está a la orden del día ahora no respeta ni siquiera a quienes hacen las leyes. Vaya sorpresa con la que inició la semana el coordinador del PAN en la legislatura estatal, Oscar Sánchez Juárez, quien nos platicó en entrevista que este domingo su casa fue saqueada y deseó que nada tuviera que ver el crimen con la exigencia de que renuncie el procurador Alberto Vaz Vaz por el mal manejo del caso Polet Pará. Resignado aceptó que no le quedaba más que esperar que la misma procuraduría busque a los ladrones que visitaron su domicilio. Dentro de estos males, pues uno espera que sea una situación circunstancial, ¿no? Que se haya dado como quizá miles de los que se dan a diario en el país y que no tenga nada que ver con el posicionamiento del partido, ¿no? Y más de 27 mil estudiantes que ya quieren entrar a nivel superior ya están estudiando porque este fin de semana van a presentar su examen. Mucha suerte para los 27 mil 422 chavos que este fin de semana presentarán su examen de ingreso a nivel superior de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo malo del caso es que según palabras del rector Eduardo Gascaplego, solo el 60% podrá quedarse. Pero lo bueno, aseguran, es que en comparación con el año pasado, la demanda creció 8.5%. Y desde lista de delegación Toluca se llevó a cabo este resumen informativo de Ultra Noticias Estado de México. Mi nombre es Aide Carreón y les recuerdo que nos pueden enviar sus comentarios a ultraresumen.hotmail.com Ahora, ya estás informado. ¡Gracias! ¡Gracias!